Música Cantarán que es el milenio Que está trayendo tierra fe, mi Señor 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 Amén 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 Señor, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros. Cristo, que en piedad de nosotros, 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 Señor, 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 que en piedad de nosotros, de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros, Dios todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de cada uno de nosotros, perdone nuestros los pecados y nos quede la vida eterna. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María, a quien veneramos bajo el título del Carmen de la Anteana, nos ayude a llegar hasta Cristo, monte de la salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento. Lectura del libro de Judí. En aquellos días, el pueblo quedó totalmente sorprendido. Se postró, adoró a Dios y exclamó un ánimo. Bendito eres, Dios nuestro, que en este día has aniquilado a los enemigos de los pueblos. Y os días le dijo, Hija, que te bendiga el Dios altísimo entre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor Dios, que creó el cielo y la tierra, y te guió para que golpearan la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Cuando recuerden esta hazaña de Dios, jamás perderán la esperanza que tú inspiras. Que Dios te engrandezca eternamente y te colme de bien, ya que no has temido poner en peligro tu vida al ver la humillación de tu pueblo. Al contrario, has acudido a remediar nuestra ruina, actuando así rectamente ante Dios. Y todo el pueblo respondió, así sea, así sea. Cuando llegaron ante ella, la bendijeron todos a una diferente. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el orgullo de Israel, tú el honor de nuestra raza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu vinaje, pondré sobre tu trono. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Jesús hace oración por nosotros y nos presenta a su madre. Los invito a ponerse de pie para acoger el santo evangelio por nuestro canto. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¡Gracias por ver el video! ¡Aleluya! En aquella ocasión Jesús exclamó Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Sí Padre, pues así fue de tu agrado Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino al Padre Y nadie conoce al Padre sino al Hijo Y a aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer Hermanos y hermanas, es palabra del Señor ¡Gracias! 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 Santa, Santa, Aleluya bueno, nosotros participamos por ustedes no, aquí voy con esto fíjense hermanos y hermanas ayer, bueno, no te voy a decir que en estos días, salió de una hermosa experiencia y lo dice también en el Oris como si vivíamos una hermosa experiencia de cielo entre nosotros los que no somos de esta zona los que somos del sur y los que ahí me entenderán que hermanos del sur ¿cierto? no se dan este tipo de experiencias ¿cierto hermanas? en el sur son otro tipo de expresiones religiosas y por eso esto es tan impactante, a la vez tan novedoso y nos hace tanto bien ver el fervor el cariño y la devoción de tantos hermanos y hermanas que con tanto esfuerzo llegan hasta esta tierra a rendir homenaje generación y culto de nuestra madre y eso nos hace también traer un pequeño pensamiento mariano y a mi me gusta mucho esta expresión si cuando uno contempla a la propia mamá, yo soy hijo único y por eso cuando ve a mi propia madre a mi me hace mucho bien escucharle verle su fotografía ¿cierto? porque nos recuerda y nos evoca algo especial a la mamá y por eso cuando uno habla de la mamá le vienen sentimientos de orgullo de alegrías porque una de las personas que vivió esta buena en tu vida para hacerte mejor en definitiva para acercarte también al mismo Dios y desde pequeñito la mamá cumple esa función que lo va encaminando que lo va ayudando a crecer dando los valores en fin bueno, los papás también pero la mamá hace esa figura muy especial entre nosotros en nuestra vida y si no entra mamá es que es una criatura frágil con sus limitaciones es tan bondadosa buena imagínense como será la madre del Señor imagínense que este mismo Dios que de repente lo vemos tan lejano tan ahí tan lejos de nosotros este mismo Dios quiso ser seguro de nosotros pero para llegar a nuestra humanidad ¿qué tuvo que hacer? convertirse en hombre convertirse en hombre pero vos dirías hombre ¿cómo? por medio de una mujer por medio de María y por eso la oración que nosotros muchas veces rezamos todos los días y de repente quizás nos tomamos el peso bendita tú entre todas las mujeres o sea entre todas las mujeres de todos los tiempos y llegado a la plenitud de los tiempos efectivamente Dios fija su mirada en esta joven mujer en María en un pequeño grito insignificante para el mundo quizás y en ese lugar transforma la historia de la humanidad por medio del sí de esta humilde servidora y ahí el Señor de la historia el Salvador va forjando su propia historia su vida y no lo hace solo por muy creador por muy Dios que es Él necesita de esta mujer para poder llevar su vida adelante encaminar sus primeros pasos imagínense entonces lo importante que es una madre por eso yo siempre en estos días del contexto de María no le habiendo un sincero y cariñoso homenaje a tantas mamás inclusive aquellas mamás que a lo mejor no tienen el don de la maternidad lo han ejercido de otra manera que lo han llevado a plenitud llevando hijos que a lo mejor no son de ellos también y han entregado el mismo cariño y la misma pasión en la crianza de estos hijos que Dios les ha confiado por eso mirar a nuestra madre nos hace ver también el cariño que Dios siente por cada uno de nosotros y por eso el Evangelio de hoy nos hace comprender muy bien y bonito que esto este misterio tan grande se lo ha revelado a quien a los sanos no se lo ha revelado a los sencillos a aquellos que en definitiva han querido acoger este hermoso regalo y bendito a nosotros que hemos aceptado esta invitación bendito a nosotros que hemos querido acoger esta invitación de Dios a reconocer a María como también nuestra propia madre y por eso la experiencia del discípulo amado junto a la madre nos ayuda a nosotros a entender que nosotros también somos ese discípulo que Jesús también lo entrega a ella como madre de nosotros independiente de lo que hoy ya estoy bien mayorcito no tú siempre siéntete hijo siéntete hija porque al final de nuestra vida a quien tenemos que recurrir a nuestra madre dicen grandes santos y muchos que en el momento último de nuestra vida cuando invocamos a San José pero también por sobre todo a María Santísima las puertas del cielo ¿qué pasa? es como la entrada a ella garantizada eso es lo bonito de la experiencia de fe que al recordar que en nuestra vida no estamos solos que en nuestra vida el Señor ha depositado a unos grandes baluantes para ayudarnos en este proceso y qué mejor que nuestra propia madre un santo muy genial que yo conozco mucho dice que confía en María y verá lo que son los milagros y esa es la invitación que yo quisiera dejarle hermano y hermana en este día imagino que todos llegaron a esta tierra con alguna extensión por la necesidad de un ser querido por algún proyecto personal por alguna extensión en particular que viene albergando hace mucho tiempo bueno confíale a ella esa extensión pero confiárselo plenamente no a media confiárselo con mucho cariño con mucha gratitud acogiendo su voluntad y efectivamente podrás corroborar que ella podrá obrar grandes milagros en tu vida y en tus seres queridos amados ¿les parece o no? gracias aquí nomás me respondieron me invito a que por favor también podamos decir lo mismo a todos los demás ya así que pongan esa la adquisición entonces hermano y hermana bajo ese manto protector que todo lo acoge ese manto imagínense cuántas plegades cuántas intenciones ella tiene y aún así como buena mamá escucha esas necesidades ¿qué mamá no le hace caso a las peticiones del hijo? mamita hace mal borrifo mamita ayúdame con esta cosita y ella lo hace imagínense ella cuántas necesidades ella acoge y aún así la sigue ayudando así que pidámosle confiar a ella y sigue intercibiendo por nosotros y que haga mejores nuestras vidas para que nos hace que cada día más a su hijo Jesús y a él se le doy la gloria por los siglos de los siglos amén ¡Gracias! 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 Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres, en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanas y hermanas aquí este es Jesús nacido de María y es para nosotros sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su mirada la resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su vida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmonación quisiste devolver nuestra amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios con María la Virgen Madre de Dios con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora del Carmen su Esposo San José con los apóstoles y los mártires y todos los santos San Alberto a tu Hustado y Santa Teresa de los Andes por cuya intercesión confiamos sostener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra con tu servidor el Papa ¿cómo se llama el Papa? y el Obispo de este lugar y de todos los pastores catequistas, religiosas, seminaristas que incluyan a tu pueblo atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos de manera especial a los que hemos recordado en esta Eucaristía y a cuantos murieron en tu amistad reciblos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concede al mundo todos los bienes digamos juntos por Cristo a Dios Padre impotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos a Dios Padre impotente a Dios Padre impotente de Señor Padre impotente y sintiéndonos familia de Dios sintiéndonos hermanos con un Padre común y una Madre que nos ama, le invito a que tengamos a nuestro lado podamos tomarnos de la mano para sentir esa fraternidad que también nos une y nos ayuda a acercarnos también a Dios. Y nos dirigimos al Padre común con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Digamos con fuerza y con fe, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, a hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre de cada día, perdona nuestras ofensas, como a quien nosotros perdonamos nuestras ofensas. No nos dejes caer en la manifestación, y libremos de mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, llevados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, diómosle juntos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta a nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú, queridos y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Amén. En Cristo Jesús, compartamos un saludo de paz. Amén. 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 En piedad de nosotros, dondero de Dios, que vivas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, dondero de Dios, que vivas el pecado del mundo. ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que evita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, hoy, los invitamos a participar de la Mesa del Señor. Señor, los heridos de que estés en mi casa, con una palabra tuya bastará con la santa. Que el cuerpo las hay en el Cristo, un fuerte para la vida eterna. Amén. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Quienes vayan a comunicarse pueden acercar a los ministros distribuidos en el templo. Los demás, tomamos asiento y acompañamos este momento con el canto. ¡Gracias! 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 La madre de los nombres del amor Cantar y bailar conmigo Ver atrás del cerro está el sol La madre de los nombres del amor Cantar y bailar conmigo Cantar y bailar conmigo Cantar y bailar conmigo Cantar y bailar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Oh pía! ¡Oh! ¡Oh dulcis Vito María! Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, ¡Ruega por nosotros! hermanos y hermanas hermanos y hermanas que el Señor esté con ustedes y les bendiga a cada uno el Dios de la vida y del amor el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hemos celebrado tu Eucaristía vayamos en la paz y en la alegría del Señor que tengan un excelente día y un término de fiesta así que que Dios les bendiga y les acompañe siempre en la fiesta en sí las celebraciones centrales no han sido recordadas y su canción es el himno del santuario desde el año que nosotros cantamos ahí en 1985 la cantamos de primera vez en la estrada del santuario de Hernanes que queremos recordar a Manuel Peas Rodríguez quien fue el doctor Galeta y a Antonio Miranda quien fue el doctor de la música pero Manolo conoció el año recién pasado así que para él y todos nosotros por supuesto están invitados a corear estas canciones un homenaje un homenaje para el hombre de la música y queña director fundador del grupo Canichal devoto de la origen de Carpe y siendo también bailarín de la sociedad religiosa Cerco de María así que para él y de parte de nosotros y todos los que estamos aquí un homenaje póstumo ahora no me veas con la iglesia gracias 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!